Miren, nosotros en el gremio en particular han resultado algunas dos, tres de los introductores y quizás igualmente, cada animal en términos así promedio pudiera andar en un costo de unos 15 mil pesos, entonces por eso nuestro reclamo es con este fin de que eso se solucione y que se ponga atención a todo el funcionamiento del rastro TIF para que de veras funcione como un rastro TIF y cumpla con toda la normatividad, que eso sea en beneficio de la ciudadanía y que reciban un producto de la mejor calidad. Nosotros estamos exigiendo que esto se resuelva a la brevedad posible porque fue algo que dañó ya en particular al patrimonio de los mismos tablajeros y de los introductores de ganado y necesitamos saber quién se va a hacer cargo de este daño, de reponer este daño. Y además, la carne ya fue visualizada, verificada por Salubridad y Salubridad tuvo a bien decomisar ese producto al cual nosotros en lo particular nosotros no nos opusimos porque sabemos el daño que se puede causar y en la condición que estaba esa carne no era viable y no era sano y no era bueno que de nuestra parte no se entregara y lo decidimos de una manera así tajante que Salubridad actuara como debe de ser y que Salubridad levantó un reporte en la condición que revisó y vio y decomisó la carne. Ya viendo este punto y no hay un culpable, ¿ustedes cuándo esperarán una solución, tanto el director del gasto como el del presidente? Pues mire, ellos plantean que de aquí al fin de semana. El problema es lo grave de esta situación, aunque sean unos días, porque se sigue dando la matanza, sigue habiendo el sacrificio. Entonces, pues este daño se va a incrementar, ¿sí? Ojalá y ellos tomen cartas en el asunto con la seriedad que esto exige y que verdaderamente solucionen las cosas de la manera más pronta y expedita, ¿verdad? Porque si no, digo, esto se va a seguir incrementando. ¡Gracias!